En 1895 el escritor y crítico literario Giorg Polti dijo que todas las situaciones dramáticas se podían resumir a 36 situaciones básicas, al menos eso opinaba él. La primera situación, La Súplica, cuando el protagonista implora, quiere, pide ayuda. A mí se me ocurre que el ejemplo sería el caso de Dorothy en El Mago Dios, la situación decimosexta, La Locura, y me viene a la mente el caso de El Resplandor, la novela Stephen King y película de Kubrick. El caso 34 es El Remordimiento y yo creo que el ejemplo paradigmático es crimen y castigo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que son 36 las situaciones dramáticas a las que se puede reducir el teatro y quizá la vida? Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba hzagalzagalconzeta y recuerden, sapereaude, atrévete a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!